hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos de coleccionables y seguimos con juguetes de jurassic world de la marca mattel y ahora les muestro este vehículo que sería mi primer vehículo y es el jeep grangler que apareció por primera vez en la primera película de jurassic park y que pertenece a la colección de la legacy colección antes de mostrarles más a detalle este auto vamos a enseñarles rápidamente la caja donde venía como les digo este pertenece a la línea de la legacy colección tiene este diseño que me encanta donde tenemos la puerta está ya característica de la primera película y del lado izquierdo tenemos la imagen del tiranosaurio y el logo de matchbox por aquí en la parte de abajo nos dice el nombre de este vehículo vehículo que como les digo es el jeep wrangler pero también nos especifica que incluye un torno o un gancho en el costado tenemos el logo de jurassic world y en el otro costado también el mismo logo de la legacy colección y luego ya acá en la parte trasera podemos ver una imagen grande y a detalle de lo que sería este vehículo y los recuadros que nos indican que le caben cuatro figuras y que contiene un torno que funciona de verdad o un gancho que funciona y tenemos aquí ejemplos de figuras que le caben que son figuras que también pertenecen a la legacy colección y tenemos al doctor alan grant y a la doctora ellie sattler muy bien pues entonces vamos a hacer esta cajita a un lado y ahora sí vamos a analizar este vehículo como ven en el trabajo de esculpido de esta de este vehículo realizaron un excelente trabajo ya que si parece una réplica de lo que sería el jeep de la película original y sobre todo por los detalles por ejemplo los detalles aquí de estas de esta pieza de aquí que en la película vemos que ésta está apartado que por el momento no me olvide el nombre de esto pero se siente como de un material suave en la película claro aquí está fabricado en un plástico rígido pero me agrada que tiene sus pequeños dobleces para darle ese aspecto como de que es un material como suave o esponjoso también me encanta el esculpido que realizaron en la parte de abajo del vehículo yo creí que iba a ser una pieza lisa pero no podemos ver todo lo que sería este diseño de la parte de abajo muy bien realizado en lo que me refiero con los detalles vemos que la pieza está fabricada en la mayor parte en un plástico de un tono beige pero tiene pintura en color rojo detalles de pintura aquí en los costados y también aquí en la parte de arriba y tenemos también por aquí el logo de jp o las letras de jp número 18 específicamente este este jeep es el que en donde se encuentra la doctora ellie el doctor ian y el doctor alan en la escena ya esa clásica del brachiosaurio como puedo notar aquí en la parte de enfrente lo que serían las luces esas no son pintura esas son stickers que están pegados al menos estas luces de acá de arriba pero las que están aquí debajo esas están pintadas en un tono de amarillo este cuadrito que tenemos aquí de jurassic park también es un sticker y en la parte de los costados donde tenemos el logo de jurassic park vamos a acercar un poquito más a ver si quiere enfocar la cámara ahí está ese también es un sticker lo mismo del otro costado luego aquí en la parte trasera tenemos estas luces traseras que también son stickers y nuevamente este pequeño logo de jurassic park que también es un sticker no es pintado así que digamos que lo único que está pintado son los detalles en tono rojo y aquí por lo que puedo ver también los detalles de la llanta de la marca está de la llanta también están pintados pero en estas en un tono blanco mientras que las llantas están hechas de un plástico rojo digo negro perdón las llantas y lo que sería el ring en un plástico rojo podemos también observar aquí el interior de los del interior del auto vemos los asientos que estos son sencillos en un tono gris no tienen mucho detalle pero me agrada el interior del auto donde podemos ver por aquí el volante la palanca de los de los cambios de velocidad del freno de mano y demás detalles que si bien no están tan elaborados pero creo que que tampoco están mal hechos o sea creo que que son los detalles suficientes al menos para una vez para un vehículo de este estilo para un juguete como de este estilo en la parte de aquí de trasera tenemos también esta pieza esta es una pieza por separado de un con tono gris un poquito más oscuro y luego ya aquí en la parte de enfrente tenemos lo del gancho que menciona ahí en la caja este es un ganchito fabricado en un plástico de color gris y tiene por aquí un hilo que simula un cable y lo bueno que este funciona de verdad simplemente hay que estirarlo de manera y se estira hasta este punto no es muy largo pero creo que es lo suficiente para poder jugar ahí un poco y luego vemos que podemos regresarlo simplemente dándole vuelta aquí eso sí hace mucho ruido pero pero si queda perfectamente y luego ya podemos atorar el gancho así de esta manera para que no quede ahí colgando y podemos apretar un poquito más para que quede más ajustado ese digamos que sería la función de este vehículo por todo lo demás no tiene más funciones o articulaciones por ejemplo las puertas no se pueden abrir ya que sólo una pieza de plástico de un tono beige y tiene estos detalles como simulando la puerta pero no pueden abrirse ninguna de las dos digamos que lo único que tiene pues que se puede mover serían las llantas y lo del ganchito que ya les acabo de mostrar fuera de eso no tiene más y pese a ser un vehículo muy sencillito a mí me encantó bastante era un vehículo que yo siempre quise tener recuerdo cuando se estrenó la primera película de jurassic park si sacaron a la venta un jeep en aquel tiempo era la marca kenner la que se había encargado pero pues yo no pude tener ese vehículo en su momento y pues siempre quise tener uno de ellos y al final logré conseguir este lo conseguí específicamente desde la página de amazon lo compré hace ya un año o poco más de un año y algo que me sorprendió es que yo esperaba recibir este vehículo bajo la línea de los dino rivals es decir que este vehículo que es de la legacy colección tiempo después se volvió a lanzar a la venta pero reempaquetado en una caja de los dino rivals que era el que yo esperaba conseguir el que yo esperaba recibir al menos así lo lo vi cuando lo encargué de amazon esas eran las fotos que a mí me mostraban pero mi sorpresa fue que cuando ya recibí el paquete y lo destapé sorpresa él era el jeep pero de la legacy colección son exactamente los mismos vehículos lo único que cambia son en los empaques pero sinceramente no me lo esperaba como sabemos pues la legacy colección aquí en méxico pues no se consigue en su totalidad solo se han lanzado o se han traído a la venta algunas piezas y se han traído piezas muy limitadas y en determinadas tiendas nada más afortunadamente repito este si fue una sorpresa porque yo me esperaba que llegara el de la dino rivals pero no fue así sino que me llegó la mismísima legacy colección y con el paso del tiempo se fue viendo este vehículo en otras tiendas por ejemplo otra tienda donde yo lo llegué a ver a la venta bajo la línea de la legacy colección es en la de las tiendas woolworth también lo llegué a ver ahí a la venta y es un vehículo que realmente no está muy caro más o menos anda sobre los 600 pesos 500 600 pesos dependiendo de la tienda donde lo compres y claro pues hay que aprovechar ofertas y si se nos presenta una pues hay que aprovecharlas para conseguir este vehículo aún más barato en fin este este auto que me parece muy bien detallado también no les mostré por aquí que dice jeep es un es un auto que repito es mi primer vehículo por ahí ya tengo en mente comprar otro otros vehículos de esta línea tengo por ahí en mente comprar un remolque de rescate de rescate algo así creo que se llama y pues si lo consigo se los estaré mostrando por aquí pero de momento ya tengo este de aquí que es el clásico de la película de jurassic park solo deseo que mattel algún día tome la decisión de también lanzar la fort explorer que también es otro auto icónico de esta saga sería genial que lanzara una explorer eso sí es lo que yo deseo que lancen a la venta porque si me gustan los dinosaurios me gustan las figuras de humanos pero creo que también algo que hace interesante esta saga son los vehículos sobre todo los de la primera película y bueno ya si no es mucho pedir pues igual sería genial que lanzaran un remolque como el que vimos en la película del mundo perdido con todos sus accesorios y demás wow eso sería fantástico pero de momento no hay planes para mattel para lanzar ese tipo de vehículos u otras figuras que aún hacen falta que lancen pero pues no hay que perder la esperanza mattel nos ha entregado una gran variedad de juguetes de estas películas no solo de las últimas de jurassic world sino también de las películas anteriores de las primeras así que pues no hay que perder las esperanzas y posiblemente luego lancen más variedad de vehículos figuras y dinosaurios muy bien pues esto sería todo por este vídeo y hasta luego